Recién recorríamos 102 viviendas que se habían caído, fuimos, las peleamos y ahí están terminando más del 60% de esas obras, vamos a hacer 200 y pico, casi 300 viviendas más en los próximos meses. La Ciudad Judicial, el Hospital Modular que en los próximos días va a ser inaugurado porque están llegando el equipamiento y se están firmando las decisiones administrativas para tener los recursos humanos necesarios para que puedan atender ahí. El Samec en el interior lo vamos a inaugurar, si Dios quiere, el sábado que viene. Ayer hemos llamado a licitación para el puente y para 26 kilómetros más que van a unir embarcación con Oran, una obra también muy esperada por los oranenses y por el departamento San Martín. Y todo esto tiene que ver con el fruto del trabajo, tiene que ver con la gestión.